Las calles de Nairobi, capital de Kenia, están más vacías que de costumbre. A causa de los posibles estallidos de violencia, mucha gente opta por quedarse en casa. Me gustaría que el ambiente político se calmara para que podamos volver al trabajo. No queremos que la gente luche entre sí. Queremos que Kenia esté en paz. Estamos hartos de los políticos. Queremos que la vida continúe con normalidad. Nuestros ingresos han caído y estamos luchando. Estamos cansados de la política. La repetición de las elecciones el jueves estuvo marcada por enfrentamientos entre la policía y opositores. El 10% de los centros de votación no pudieron abrir y muchos otros tuvieron dificultades. En Kibera, un barrio de Nairobi, se registraron los incidentes más graves. Ellos decidieron no participar en la votación. Tuvimos muchas dificultades porque muchos jóvenes causaron disturbios y atacaron a los vocales de mesa. En cuatro colegios electorales se pospuso la votación hasta el sábado debido a los incidentes. El reiterado llamado de los líderes de la oposición a boicotear la votación genera preocupación. Todo tiene su tiempo. Queremos transmitir a nuestra gente que en la elección forzada de mañana no se expongan para asegurar que no haya heridos. Y por eso les pedimos que no participen, porque pueden caer en la trampa y resultar heridos. Esa es nuestra prioridad. Debido a los nuevos brotes de violencia, las autoridades electorales anunciaron que la próxima posibilidad de votar se aplazará hasta nuevo aviso. La comisión electoral declaró que solo un tercio de los electores pudieron acudir a las urnas. Algunos respondieron a la convocatoria electoral para asegurar la victoria oficial de Ujuru Kenyatta, quien acudió a la votación manifestando su optimismo. Pero la repetición de la elección no logrará aplacar la violencia.